Y luego otra cosa importante, los posliminares. ¿Qué les pasa a muchos hombres? Que después de la relación íntima están agotados. ¿Y qué pasa? Se quedan dormidos. Inviertan tres, cuatro, cinco minutitos en los posliminares. ¿Qué es qué? El hacer sentir querido o estar agradecido de esa relación. La caricia, el... ¡Qué lindo fue! Ojo, no le puedo decir, ¿lo hice bien, cariño? No, es un tache. Ok, ¿qué es lo que no debe decir un hombre después del sexo? Ok, ¿lo hice bien? Ok, no preguntes. ¿Cómo la tengo? Ok. Esas cosas de yo, yo, yo. La vida es sencilla. Nosotros la complicamos. Mi objetivo ahora en la vida es compartir mi sabiduría con la siguiente generación. Bienvenidos de nuevo al podcast Better Humans, Better Planet. Mejores humanos, mejor planeta. Eso no cabe en la más mínima idea. Hoy nos acompaña una de las psicólogas más influyentes de la televisión española y latina. Una autora exitosa, periodista como mi padre, multifacética como una gran mujer y productora de contenido. Ella es mi amigaza, Silvia Olmedo. Silvia, cuando te conocí por primera vez, yo sentí que podía confiar en hablar sobre la energía masculina, la energía femenina. Y como eso debe de afectar al mundo de una manera espectacular, donde la armonía de esas dos energías se unen. Y escogí este lugar, este lugar es mi lugar espiritual. Son las nueve palmeras, cada palmera tiene su significado. Honestidad, integridad, lealtad, confianza, respeto, amor, nariz, ojos, oídos. ¿Por qué? Porque el perro para mí es el miembro del planeta que me ha ayudado a conectarme, a comunicarme, a tener relación con mi familia, yo como papá, yo como soñador, yo como hijo. Llegué a la Casa Blanca por los perros, me hablaron de la Casa Blanca para allí. He estado en lo más famoso, en lo más poderoso, en donde hay más dinero por el perro. Entonces, este lugar para mí tiene mucho significado. Así que, es mi primera invitada en este lugar mágico. Mi rancho es mágico, yo siempre digo, es un rancho mágico. Lo soñé, lo trabajé, lo pensé, todos los días lo camino. Y yo quiero crear magia de este lugar. Y para mí la magia es, se empieza con entendimiento. Muchas veces tenemos la magia, pero no lo sabemos, no la entendemos, no la explicamos, no la entregamos. Y para mí, ese es un día que he esperado mucho tiempo. Porque tú significas para mí la energía femenina, con mucha inteligencia, obviamente, eres psicóloga. Y mi teoría o mi filosofía es muy empírica, es muy de tierra, es muy de estar ahí en la batalla. Y no tener un matrimonio que realmente no logré esa comunicación con la parte femenina. Pero tuve dos hijos, que adoro mucho. Es una de las razones más grandes, aparte de que quiero vivir una vida saludable, con mucha felicidad, mucho amor y mucha... Que mi mente crea lo que ella quiera o lo que él quiera. Es que mis hijos vean un hombre saludable. Un hombre saludable para mí significa que su espíritu está contento, que su instinto está saludable, que su corazón ama incondicionalmente y que su mente la usa para crear, no para destruir. Porque yo le digo eso a mis hijos, la mente es para dos cosas. Es para crear o destruir. Y va a ser basada en la energía que tengas. Cómo está tu espíritu, cómo está tu instinto. Y tu corazón, desafortunadamente, se va a infectar. Si tu alma y tu animal no se sienten bien. Entonces tu mente va a empezar a destruir cosas. Y yo lo he hecho. Yo traté de suicidarme. Y desde ese entonces me he dedicado a ser una persona que cree en la belleza, que cree en la estructura, que cree en la claridad, en estar limpio. Entonces estás en este lugar que cree para tener unas conversaciones naturales, simples y profundas. Que la gente hable del espíritu, que la gente hable del animal, no nomás del razonamiento y del corazón. Que se mencionan mucho. El corazón se menciona mucho y tiene que venir del corazón. Pero para mí las cosas tienen que venir del alma, de tu animal, de tu instinto, para que el corazón pueda sentirse seguro, libre, en paz. Entonces para mí es confianza, respeto y amor. Confía en tu espíritu, respeta tu instinto y ama con tu corazón y crea con tu mente. Entonces yo creo mucho en las fórmulas y me gustaría que me ayudaras a ayudar a mi gente. Yo me he dedicado a ayudar mucho a la gente que habla inglés. Y siempre mi gente me pregunta que por qué no habla español. Y yo estaba esperando un día como este. Porque quiero que un hombre y una mujer expliquen lo mismo de su punto de vista. A ver, esto es un honor. Esto es un momento mágico y estoy muy agradecida. Gracias. Es un sitio bello, con gente bella y contigo, que eres un ser extraordinario. Y sobre todo porque para mí eres una persona que... Hay gente que nace con privilegios y los que nacemos con privilegios, nuestra función es honrarlos. O sea, estar agradecido, trabajar en ellos. Pero hay gente que tiene que estar verdaderamente orgullosa de donde está. Y tú tenías un camino más fácil. Podrías, con la inteligencia que tienes y ese instinto, podrías haber hecho millonario. Podrías ser millonario de otra manera, a lo mejor no de la más lícita. Y decidiste otro camino. Yo creo que ese tipo de gente es única. Y inspira. Y creo que el hecho de que estemos tú y yo aquí es un agasajo. Entonces, vamos a platicar. Lo que quieras. Lo primero que a mí me ha... Que creo que para mí es muy importante. Hay muchos hombres que son muy sensibles, pero a la vez son hombres no chapados a la antigua, pero sus valores son más a la antigua. Vamos a ponerlo. Que yo creo que algunos son mejores que los de ahora. Eso que te pidan el Uber después, nada. De eso nada. Entonces, se habla mucho de la soledad femenina, se habla mucho del dolor de la mujer, pero al final lo que se suicida más son los hombres. Y los jóvenes y los hombres se sienten muy solos y cuando tienen o padecen de una depresión o de un problema o de una circunstancia muy dolorosa, al final son los que no saben pedir ayuda. Porque pedir ayuda implica es que soy vulnerable y no soy hombre. Y eso es muy triste. Entonces, que un hombre tenga la valentía ahora mismo de mostrar su vulnerabilidad es más importante que nunca. Porque, repito, los que se están suicidando, sobre todo, son los hombres. Yo sé que lo que logré es grande y es importante, ¿no? Porque ayudé a rehabilitar perros que ellos no se estaban suicidando, los estaban matando. A los perros, si se portaban mal, pues el humano podría optar por aislarlos, darles medicina, Prozac, o eutanizarlos. Entonces, pues sí, en el aspecto de yo, mexicano, brincarme en los Estados Unidos, venir a aprender de ellos. Yo no venía a enseñarles, yo venía a aprender de ellos. Era mi perspectiva cuando estaba chico. Y luego viajas en el mundo y te das cuenta que para los latinos es de otra manera. Para los latinos no es por el perro. Los americanos le puedes dar por el perro. A los europeos les puedes entrar con el perro. A los asiáticos es diferente y a los latinos es diferente. Pero a los europeos sí les puedes entrar con el perro. Puedes usar el perro como bandera y te metes hasta la casa. Y a los americanos, pues me metí hasta la casa blanca. No hay casa más poderosa en los Estados Unidos que la casa blanca. Ni en el mundo. Ni en el mundo, ¿no? Pero estoy súper contento porque el día que soñé hace muchos años ha llegado que es rehabilitar o sanar o reconectar a mi gente. El latino para mí es una raza que crece con esa vulnerabilidad o mente programada a creer en Dios, a creer en tu alma, a creer en el espíritu, a creer en tus ancestros, a creer en los ángeles, a creer en las vírgenes. Entonces, tenemos un army, tenemos un, sí, tenemos un army de qué nos podemos enfocar para ser felices, para no estar solos, para tener esta dirección y protección, pero sin que los padres estén ahí. Y luego la parte que tienen los latinos también es la parte de la selva, la parte de las montañas, la parte de la tierra, la Pachamama, la madre naturaleza. El latino crece entendiendo que hay que ser respetuosos a la madre naturaleza, respetuosos a Dios y respetuosos a la familia. Y que lo puedes hacer bailando y que lo puedes hacer comiendo. Y esa parte no es que la hemos perdido, simplemente nos la usamos. Y además, desafortunadamente, en algunas sociedades, la vulnerabilidad, la emocionalidad, se ha visto como algo negativo y no como un poder. Tenemos a dos países que son, que si hicieran una buena sinergia, tendríamos un mundo perfecto, pero muchos latinos, cuando llegan aquí, como quieren perder eso, por adaptarse. Y lo que tienes es una capacidad extraordinaria de la que nunca se pueden deshacer. El anglosajón es asertivo. La asertividad les lleva a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque toman las decisiones rápidas. Intelectuales. Ahí está. Ven más las cosas como sí o no. Entonces, es muy fácil tomar una decisión si es sí o no. El latino ve el mundo de colores. Las cosas no son blanco o negro. El día de los muertos. Del blanco al negro está el amarillo y el rojo y ven el naranja. Y entonces, como ven un color específico, no es amarillo o rojo, es naranja. ¿Y eso qué pasa? Que en términos de negocio es poco funcional porque la decisión no es rápida. Pero en términos de emociones es mucho más rico. Tú hablas de una fórmula. Yo creo que lo que tendríamos que hablar es de una receta. Porque al final, aunque tú y yo hagamos el mismo platillo, el sazón que le vamos a meter, cada uno de nosotros va a ser único. Creo que que si nosotros nos diéramos cuenta y sobre todo estoy hablando, generalizando sobre el latino, estamos hablando del latinoamericano. Sí. Porque el español, aunque es la misma lengua, y hay, sí, cuando desde México, desde Estados Unidos, vas a España y dices, bueno, pues esto es México, es igual, porque es mucho más parecido al resto de Europa, España, que el resto de los países. la realidad es que la capacidad de empatía, empatía, la capacidad de leer las emociones de la otra persona, del mexicano, del latinoamericano, es tan grande. Y eso, en muchos casos, está visto como una debilidad. Y eso es una fortaleza. Y eso es un problema que tenemos muy grave y tenemos que transmitirlo a los latinos que están aquí. Que no podemos perder la empatía. Que esto es importantísimo y lo estamos perdiendo. Esto es una fortaleza que tenemos. ¿Te digo un caso que me pasó en Estados Unidos? Bueno, una vez iba yo a tomar una de esas explicaciones, yo sí, y veo de las explicaciones estas y me quedé tirada con mi hijo en medio de la nada. Y digo, ¿qué hago? Tengo el coche y digo, voy a hacer una cosa. Tomo esta aplicación y ponía pick up y viene el señor Smith. No, ese no lo quiero. Y ponía, López es tu conductor. Viene el señor López y le dije, seguro que me va a ayudar. Miren, yo no necesito este tipo de coche. Empieza con, necesito que me ayude a cambiar la rueda, por favor, porque yo y mi hijo no podemos manejar esta casa. Independientemente que yo le diera algo o no, inmediatamente que hizo él, me ayudó. Esos son los valores. Te paras en medio de la motorway y ¿quién se para a ayudarte? Nadie. Un latino. Un latino, sí. Un latino. Y a lo mejor tiene, como dice la troca, peor, pero se para. No podemos perder eso. Hay algo que a mí cuando la gente opina y es que el mexicano mañana, mañana, espera, espera. El mexicano lo que le pasa no es que no cumpla su palabra, es que es demasiado empático, no sabe decir no. Tú le dices a un mexicano, tú crees que mañana me puedes tener esto para mañana, necesito que me hagas esto y esto y esto. Y el mexicano, por miedo, a que tú no te disguste, te dice, bueno, es que no sé, te dice eso. Mientras que el americano te dice, pero tú estás loco, ¿cómo me pides esto? Entonces, es verdad que tienen que aprender a ser más asertivos, pero muchas veces cuando no te dicen que no, no es que te estén mintiendo, es que no quieren disgustarte. Exacto. Y la empatía es algo que se está perdiendo en el mundo y que México y otros países en Latinoamérica son ricos en ella, no podemos perder eso. Si no, nos hacemos inhumanos. ¿Qué se están haciendo ustedes? Ah, no, se están lamiendo las patas. Limpiando. Bueno, esa parte, por eso para mí era muy importante porque mi gente sí es diferente al resto del mundo en una cosa muy hermosa, imagínate para que el encantador de perros sea latinoamericano, sinaloense, mexicano, de Culiacán, Sinaloa, tiene mucho que ver con la raza, mucho que ver, mucho que ver. Porque cuando yo doy pláticas al nivel mundial, a ellos lo que les gusta mucho es mi energía, es mi felicidad, que yo entro bailando, entro haciendo chistes, es muy mexicano, muy latino y donde yo vaya yo me empatizo con los colombianos, con los ecuatorianos, con los peruanos, pero así, les pongo una música, empiezo a bailar con ellos, comemos y ya se acabó, es todo. Pero con las otras razas no puedo, no bailan. No bailan, no bailan, no bailan cuando te conocen, yo bailo, te conozco, te conozco, bailo, y luego comemos. Dime cómo bailas también. Sí, no, me encanta, yo traigo la música por dentro, por dentro, lo que sea te bailo. Y esa parte latina que es muy importante, reconocerla, porque de esa manera te puede sanar más rápido, tienes que conocer lo que te hace a ti, vamos a empezar a hablar de mis mujeres, yo nomás he tenido tres mujeres en los Estados Unidos, tengo, desde los 21 años, tengo que 32 años acá, y en 32 años yo he tenido tres mujeres, la primera fue la mamá de mis hijos, 16 años, yo con ella aprendí quién es César Millán, César Millán es una persona honesta, integridad, lealtad, feliz, vive en el momento, es de manada, tanto puede estar atrás de la manada, como puede estar en el medio de la manada o el frente de la manada, yo lo que quiero es estar en manada, yo sé que tengo que trabajar por agua, comida, techo, que me tengo que reproducir, esa es la parte de instinto, soy un ser humano que ama incondicionalmente donde vive, ahora, últimamente he aprendido a amarme a mí mismo, no me quería mucho, yo tenía problemas de inseguridad con mi cuerpo, pero amo mi familia, todo lo demás, incondicionalmente, al que era condicional, era a mí, César Millán es una persona muy creativa, ha logrado desde cero a lograr cosas que nunca en la historia de la humanidad se han logrado, entonces eso me ayudó ella, me ayudó a que yo conociera a César Millán, la número dos, Yahaira, ella me ayudó, una dominicana, ella me ayudó a valorarme, porque yo empecé a poner a esta mujer en un pedestal, y dije, bueno, a esta la voy a tratar bien, es una mujer muy guapa, y me voy a portar de esta manera. ¿Cómo te portaste? Bueno, pues me porté deshonesto en unas cosas, en la parte donde, como no me sané, como no me sané, me fui del divorcio a una relación, entonces no hubo un sanamiento, entonces yo dije, bueno, pues en 16 años, yo me porté súper honesto, integridad, lealtad, con la ex, nunca le puse los cuernos, nunca vi una mujer con deseos de tener sexo o nada, yo me dediqué a aprender inglés, a crear mis hijos, y a desarrollar mi profesión, entonces eso era todo lo que yo podía hacer, entonces ya cuando, cuando ya me divorcié, conocí a Yajaira, y este, increíble, una cosa, una mujer muy guapa para mis ojos, y este, pero empecé a aportar más dinero de tiempo, me fui a crecer el negocio, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente cuando me divorcié, pues me quitaron todo el dinero, mi familia, entonces cuando me quise suicidar, entonces fui a construir todo, fui a construir el negocio otra vez, no mi reputación, porque esa nunca se bajó, pero sí me quitaron todo el dinero. Después del primer divorcio, ¿verdad? Ah, sí. Ok. Sí, perdí, perdí este, perdí, perdí muchas cosas, las recuperé, no recuperé el dinero, pero recuperé este, mi nombre, lo habían dado, el nombre de mis hijos lo habían dado. O sea, ¿tu marca? Sí, mi marca. O sea, ¿pero cómo puedes perder? O sea, alguien la registró por ti. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces empecé, empecé, y empecé a dar dinero, empecé a dar dinero, empecé a poner en un pedestal, pero sí, no era una persona honrada, pero aprendí a valorarme, porque empecé a querer dar parte monetariamente. O sea, perdón, estabas compensando con dinero lo que tú pensabas que no podías dar. ¿Y qué pensabas que no podías dar? Yo pequeño, esa es buena pregunta, y esto es lo que yo quiero que los hombres oigan, como el sentarte y ser vulnerable, hablar sobre, sobre lo que, hiciste, tomar responsabilidad, 100%, porque lo que yo quiero es siempre gobernar con honestidad, con integridad, con lealtad, cada momento de mi vida. Eso es una cosa que yo valoro mucho, porque eso me hace muy feliz, ¿no? Por eso es que yo tengo una relación con los perros mágica. Quería sobrecompensar, el que no tenía, no me valoraba yo, no me amaba tampoco. Yo sabía quién era. ¿Qué parte de la que tú, o sea, todos tenemos una parte muy vulnerable y que queremos esconder y que pensamos que si nuestra pareja la conoce, nos va a dejar de querer? Mi cuerpo. Mi cuerpo, sí, mi cuerpo, la verdad, desde que yo estaba joven, me entró una historia de que yo no tenía un cuerpo masculino, no masculino, pero sexy, deseado, y eso estaba dentro, entonces... O sea, y aunque algunas mujeres quisieran contigo, tú no podías pensar que te podían ver atractivo. No. O sea, que te querían solo por tu lana, ¿no? O por tu fama. Exacto. Ok. Fíjate la historia. Y ni te la creías. ¿Qué no me creías? O sea, por ejemplo, las modelos, las supermodelos, se creen, o sea, todo el mundo las ve guapísimas, pero ellas están, muchas de ellas se creen super feas, porque están pensando en el gordito que tienen, ¿no? Y entonces empiezan a pensar, bueno, este hombre está conmigo por mi lana porque soy una supermodelo, pero no porque sea bonita, ¿no? Y tú lo mismo, o sea, nunca te creíste de verdad que te podían amar por lo que eras. Por mi espíritu, por mi instinto, por mi corazón. Entonces yo me fui mucho a la mente con ella. ¿Por qué? Porque no había sanado la parte espiritual, la parte animal, la parte amor, no la había sanado. Simplemente yo me fui a una relación, necesitaba regresar otra vez a construir la parte del negocio. En mi separación, mis hijos se separaron, entonces uno no quiso vivir conmigo porque le metieron cosas en la cabeza y el otro, pues como era tan fuerte, entonces no lo podía la mamá, no podía con él. Y yo siempre le dije, hey, dame uno, dame uno y yo quiero los dos, pero si me das uno, pues está perfecto y soy hombre, manada, ¿no? pues ya al final Calvin se vino conmigo, entonces yo necesitaba una mujer que me ayudara, que me ayudara con mi hijo porque yo necesitaba que él viviera con la energía femenina, ¿no? Entonces sí hubo esa parte donde yo entré a esa relación necesitando a una mujer al lugar de conectarme con ella. Y otra vez, esta es la parte que yo quiero que mi gente, que los hombres latinoamericanos entiendan que necesitamos conectarnos, que necesitamos tener una buena comunicación para que la relación de confianza, respeto y amor pues sea sana, ¿no? Entonces yo no fui a eso, yo fui a, hey, tú me puedes ayudar en esto y yo te voy a ayudar en esto porque en ese aspecto, en ese aspecto, en el ser fair o el ser, tú haces esto, yo te doy esto, soy bueno, yo nunca te voy a tomar ventaja en ese aspecto. ¿Qué es para ti no ser leal? Mi papá era muy mujeriego, entonces yo nunca quería ser como mi papá, pero tampoco yo nunca quería perder el tiempo y no más tener una mujer en mi vida porque entonces era mi novia Elsa que yo crecí en la escuela y quedé con una mujer toda mi secundaria y preparatoria, era una mujer, bailaba, eso sí, era bailarín, pero no tenía sexo con un montón, claro, ¿ok? Entonces era Elsa, la mamá de mis hijos, ilusión y luego Yahaira y se acabó, entonces dije, todos mis amigos tienen 300, 200 y yo era el único, el único, el único de toda mi manada que no más había tenido tres mujeres en su vida, entonces eso, el orgullo, y además los amigos, pero ¿cómo tú cesas con lo que eres? de mandilón, de hasta la fecha no me bajan de eso, ¿no? pero pues ahorita estoy muy contento con quien soy y me conozco bien y me encanta, este, no necesitas, para mí yo no necesito tantas, yo soy un pingüino cuando tiene que ver sobre el aspecto pareja. Pero sabes, yo ahí te tengo que cuestionar algo y no solo a ti sino a muchos hombres. Por favor. Tú ya habías porque esa idea de que tienes una pareja para toda la vida es muy difícil y hay mucha gente que sacrifica su felicidad personal por cumplir con esa idea que ahora es muy difícil de cumplir porque ya las cosas no son como antes, sobre todo porque vivimos mucho más, ¿no? Antes se morían antes y estábamos siempre en el mismo pueblo y teníamos tres para elegir y ahora estamos cambiando. Entonces, yo digo, ya habías sido, habías cumplido como marido, habías cumplido como padre, podías seguir con tus hijos. ¿Qué podrías haber hecho? Yo te hubiera dicho, a ver César, si ya lo tienes todo, ¿por qué no te dedicas un tiempo para estar contigo, disfrutarte, tener relaciones que no tienen que ser no que sé, casuales, pero a lo mejor pueden ser temporales, es como decir, estoy un tiempo con esta mujer, la conozco, crecemos juntos. Permíteme, esa se llama opción. Sí, entonces, yo vengo de 1969 con un programa, ¿no? con una receta, tal vez anticuada, y entonces es todo lo que yo oí. Yo no me fui a conocer un poquito más sobre sanación, por eso es que para mí este es un podcast muy importante, este momento es importante porque yo sé que muchos, muchos latinoamericanos tenemos la misma programación y hemos experimentado papás como el mío y no hemos experimentado mamás como la mía, ¿no? Que la mujer sufre, la mujer se pone triste, la mujer, la mujer vive en dolor, ¿no? A la mujer se le pone en una jaula y este, y es todo lo que tiene que hacer, entonces, esa parte te afecta, ¿por qué? porque esa energía femenina pues tú la absorbes, de esa manera yo la veo, ¿no? Es como también absorbes la energía masculina, la absorbes, absorbes la energía, aprendes el comportamiento y las acciones, entonces, esas tres cosas para mí es muy importante sanar y que haya opciones, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí me dices ¿qué harías diferente? No, pues ¿qué haría diferente? Olvídate, yo te doy una receta. Claro, lo que tú, lo que estás haciendo tú sin haber estudiado psicología es decir, bueno, yo tenía la idea limitante y las ideas limitantes son ideas que se convierten en dogmas de vida que no cuestionamos y dictamos nuestras decisiones más importantes en base a ellas, a esos dogmas, a unas ideas limitantes que nos hacen daño. Entonces, tú decías, bueno, yo quiero ser buen hombre y como quiero ser buen hombre para no hacer lo que le hicieron a mi mamá, voy a dar a esta mujer todo lo que necesite para que a ella no le pase lo que mi mamá, sí, pero al final es que esa no es tu labor. Tu mamá, si naciera ahora, ojo, que yo, hay una cosa que yo amo de las mamás mexicanas pero que también critico, que es que ponen a sus hijos primero antes que a ellas, ponen a su pareja primero antes que a ellas y ¿qué pasa? Que se quedan vacías y acaban, ellas son las que no se hacen mamografías, ellas son las que no van al ginecólogos, son las que mueres de cáncer cervicuterino porque se olvidan de ellas y entonces tú de alguna manera dices, yo no voy a ser el abrón que hace daño a una mujer porque no quiero que yo hacer el daño a una mujer que un hombre hizo a mi madre, pero esa no es tu labor, o sea, tu labor es ser coherente con tu vida y tú has sido una persona que con tu primer matrimonio ok, una relación acabó, acabó, acabó un ciclo, pues sí duele, ¿verdad? cuando piensas que te han tomado, se han tomado ventaja de ti, pero lo que hiciste es volver a caer en ese patrón en vez de sanar, en vez de decir, a ver, y esto no lo digo por ti, lo digo por muchos hombres que son muy buenos padres, que son muy buenos hijos, que han acabado una relación y van directamente otra vez a la casilla de salida de repetir el mismo patrón, se vale, se vale estar solo, disfrutarte, fíjate, en inglés hay una palabra para decir soledad positiva y negativa, en inglés tenemos loneliness, que es esa soledad triste, pero tenemos solitude, que es el disfrutar de tu propia compañía, el estar solo contigo, ¿no? y no nos damos ese tiempo, saltamos de una relación a otra, sin darnos espacio. La verdad es que nunca vemos, la verdad, creciendo en México, tú siempre estás con una manada, los Estados Unidos aprendes o tienes que estar solo, entonces, para mí, yo veo a los Estados Unidos como como gatos, los gatos saben estar solos, y el latino pues siempre está en una manada, entonces el latino de vez en cuando tiene que aprender a convivir, a hacerse como un gato, y el americano no es de manada, para mí, no es tan manada, no es tan, tan, somos netas, que no se enfaden los gringos, bueno, ya estamos, el americano tiene una falta total de habilidades sociales, le gustaría ser perro, pero no sabe cómo socializar, la verdad, o sea, en el fondo tú pones a cualquier amigo tuyo, americano, con tu grupo de mexicanos y luego no te deja, no hay manera, entonces, el tema es que cuando tú quieres cambiar para algo mejor, está bien, pero el mexicano cuando llega aquí, en vez de mantener eso, que es tan importante como las relaciones sociales, el quedar para tomar un café, el no decir, oye, ¿cuándo quedamos? Espera, voy a mirar en mi calendario, en el 2028 tengo un día libre, no, eso no pasa en México, ¿qué haces? Nada, vámonos a poner puntos, entonces, yo creo que ahí, el hombre, y sobre todo estoy hablando de los hombres de los latinos que están aquí, que de repente se quedan sin una estructura familiar, porque, o la estructura se ha dividido, porque ha habido un divorcio, lo que tienen que hacer es, no voy a hacerme gato, no, tengo amigos, tengo habilidades sociales, podemos quedar para un concierto, podemos quedar para bailar, podemos quedar para crecer nosotros, como lo que se llama entre hombres, para pasarlo bien, entre hombres, que es muy divertido, yo te voy a ser honesta, o sea, yo tengo pareja, pero a mí eso de, cuando no tenía pareja, a mí no me gustaría, o sea, yo decía, bueno, si me voy con este hombre, entonces mis amigas se lo van a pasar bien sin mí, yo prefiero irme con mis amigas, y los hombres también, ¿no? Entonces, lo que le falta aquí, el hombre latino, que ha estado en una relación de pareja, es tener un grupo de amigos, que se sientan identificados con ellos, que puedan salir a bailar, a cantar, a pasárselo bien, y como no lo tienen, ¿qué pasa? Se van con una mujer, ¿por qué? Porque no quieren estar solos, pero el estado de pareja, no es un estado perfecto, puede ser perfecto en un momento determinado, o puede ser en una situación determinada, pero lo bien que uno se lo pasa con sus amigos y con sus amigas, ¿verdad? Pues con la manada. ¿Ok? Y también puedes tener un espacio de intimidad, pero es que, yo siento, César, que como tú lo hacen muchos hombres, es que, quieres estar con una mujer y encima te vas con toda la casa, no, 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 si solo lo único que quiero es viajar contigo a la luna un día, tener un viaje bonito, bello, sagrado, ¿me explico? O sea, no es una cosa, pero esa idea de meterse de una relación a otra relación. Diles. No lo tienen que hacer. Bueno, pues yo me fui... Porque entonces lo que están buscando muchas mujeres, ojo, es también buscar el hombre protector, el papá, el que les va a dar la seguridad económica, y entonces acaban con las mujeres erróneas. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Bueno, eso es lo que quiero que realmente salga de esta conversación, es lo que tú le llamas receta, esa receta de qué es lo que necesitamos hacer, pero voy a terminar con la parte número tres, se llama Connie, y Connie me enseñó a amarme a mí mismo, porque ella es una mamá, una guerrera, la mujer, es una chef, es una businesswoman, solita, ella este, se se bajó y fue mamá, papá, pagó las consecuencias, pagó las consecuencias, porque se sacrificó para hacer lo que tuvo que hacer. ¿Qué se sacrificó? ¿Qué consecuencias pagó? Bueno, pues, es igual cuando un hombre se dedica al trabajo y los hijos, tú sacrificas la parte donde no estás ahí y le pagas a alguien más, porque ella no tuvo el esposo que le ayudara en la parte balance, el balance, entonces tuvo que hacer dos, los dos a la misma vez. Yo estuve, yo tuve mi pareja, me pasó a mí casi lo mismo, yo tuve que que practicar los dos a la parte love joy, la parte amor, alegría, la parte dirección, protección, la tuve que practicar, entonces yo, porque yo veía, ¿no? que a veces es que esta no se porta como mi mamá, ¿no? Ese cariño que yo vi, ese amor, esa ternura. ¿Cómo era el cariño de tu mamá? Uy, delicioso. ¿Cómo era? Uy, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es verdad que está... Es que lo tienes que ver, la verdad, es que cuando esta mujer me recibe, me recibe con un... Hazte cuenta que acabo de nacer otra vez. La parte espiritual, la parte... Hazte cuenta que acabo de nacer, el amor que me tiene es increíble. es difícil para mí todavía describir cómo... cómo... cómo me ama mi madre. Es difícil, es difícil todavía. ¿Puedo hacer una... Sí, sí. Una acotación. Sí. La gran mayoría de nosotros el reto que tenemos es explicar nuestro manual de instrucciones para amarme. Yo antes jugaba a que lo averiguaran, ¿no? Y entonces los pobres se volvían locos. Pero me di cuenta... Aunque los hombres averiguaran. Claro, entonces cada uno... Eso es imposible. Cada uno manifiesta el amor como lo han enseñado. Hay hombres que aprenden a solucionar. O sea, no te aman, pero te arreglan la casa, te arreglan el coche, te ayudan con todo. Es su manera de decir te amo. Exacto. Pero la otra se queja, es que nunca me dice te amo, pero lo demuestra, ¿no? Hay hombres o hay gente que ama abrazando. ¿No? Hay gente que ama hablando, diciendo palabras bonitas. Entonces, hay algo que tendríamos que decir a todas las personas que van a estar cerca de nosotros que es este es mi manual de cómo hacerme sentir querida. Y yo me acuerdo que yo antes no lo hacía, ahora yo lo hago. Es, oye, que yo sea muy fuerte no quiere decir que quiera que me protejas, yo quiero que me protejas. Se me mira así, como, tú me tienes que proteger. Porque a mí me gusta. Para mí la protección no es control, es te protejo, me cuidas, me sientes, yo sé que soy más vulnerable, ¿no? Entonces, no lo hacemos. No lo entendemos. Ni se lo explicamos a la otra pareja. O sea, si a ti te gusta que te agarren, que te hagan cucharita por la noche, se lo explicas. Y a lo mejor el otro, ya, pues que a mí me da calores. Bueno, pues los cinco primeros minutos de cama yo necesito tu cucharita. Después lo entiendo. Y no lo hacemos, nos da pena. ¿Y por qué? Porque nos da miedo sentir vulnerabilidad. El decir a una persona, así necesito que me trates para sentirme querida. O querida. ¿No? Pues me tomó para llegar a esa parte 53 años. Pues qué bien, te queda otra mitad de tu vida. Sí, sí. El saberme a mí mismo, valorarme a mí mismo, amarme a mí mismo. Te lo puedo decir ahorita, ahorita estoy en la gloria. Ahorita sí, me dices, César, ¿quién es César? Pa, 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 pa. ¿Cómo se valora César? Pa, 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 pa. César se amora pa, pa, pa. Yo te doy mi receta, si no la quieres, adiós. Claro que sí, ¿no? Esa parte la entiendo, y por eso es que ahora estoy listo para poder ayudar en lo que yo siento que Latinoamérica se beneficiaría mucho más porque al recobrar esa salud espiritual, instinto, amor, y tu mente que entienda lo que tiene que hacer, vas a ser una buena pareja, tanto como mujer o como hombre. Y entonces tus hijos van a crecer en esa en ese en esa en esa energía, en esa filosofía, en ese en ese entendimiento. Yo sé que yo puedo cambiar la agresividad, el miedo y el y cuando un perro no te hace caso del mundo. Yo tengo la energía, la filosofía, las reacciones para cambiarlo mundialmente porque los perros son perros en cualquier parte del mundo y eso es lo que yo quisiera para Latinoamérica, ¿no? Que nosotros entendamos la parte que hablabas vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad. Para mí se llama calma y mente abierta, calm surrender, ¿no? Ese es un para mí es la la que más disfruto. Entrega, entrega, qué bonito cuando te puedes sentir. Mente abierta con tu alma, con tu instinto, con tu corazón, tu mente, pero estás calmado recibiendo o dando información, ¿no? Y luego lo que es el happy goal aquí, la felicidad, pero es una muy sana, para mí esa sale del espíritu. Y el calm confidence, ¿no? La calma y la confianza en sí mismo y la confianza no nomás sale porque tú te sientes masculino, no, 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 sale porque tú te conoces a ti mismo, tú sabes quién eres, tú sabes tu posición, tú sabes lo que tienes que hacer, ya estás conectado, estás conectado cuando yo estoy presente a lo que sea, lo que tú tienes ahí es a un César Millán con el espíritu, con el animal, con su corazón y con su mente listo para lo que sea, para lo que sea. Y has dicho algo que para mí es clave, que es la palabra trust. Para mí el problema que tenemos ahora mismo es que nos falta confianza. Estamos dejando de confiar, para mí la confianza es como un río completamente transparente, cuando tú ves un río completamente transparente, tú te bañas, el problema es que la gran mayoría de las relaciones que estamos estableciendo ahora no confiamos y al no confiar no nos entregamos y al no entregarnos no tenemos relaciones sanas. Sí, de respeto y de amor. Y entonces ese es el mayor problema, yo le digo, siempre me dicen oye, es que ya te pedí perdón, no confías, no me has perdonado. Y digo, a ver, yo te he perdonado, pero la confianza se tarda. Yo puedo perdonar a este perro por haberme mordido, pero yo no voy a poner mi cara enfrente de él porque la confianza es algo tan importante y es tan importante en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad en los países. Yo siempre le digo, le dije a un amigo mío, digo, a ver, ¿a qué país quieres más tú? ¿A México o a Estados Unidos? Y me dice, obvio, a México. Si tuvieras dinero, ¿dónde pondrías tu dinero? ¿En México o en Estados Unidos? El amor y la confianza no siempre van de la mano. Yo puedo confiar, o sea, yo amo a mi hijo locamente, pero a lo mejor en cierta actividad se lo daría a otro, en cierta, en otras confiones. Y estamos perdiendo lo más importante que es la confianza. Si yo sé cómo eres tú y me entregas tus vulnerabilidades, pues al ser transparente ya voy a confiar en ti y tú no vas a tener que estar a la defensiva. Exacto. No me vas a entregar una cosa a cambio de otra. No vas a estar sobrecompensando. Quiero tomar este momento para la confianza, para mí viene de la honestidad, que seas un ser humano honesto y la honestidad, la integridad, la lealtad para mí viene de mi espíritu, porque yo pienso que Dios, yo soy de esos creyentes, de que Dios es el maestro que viven al 100% de la honestidad, integridad, lealtad, felicidad y en el momento. Entonces, yo quiero ser lo más cercaste. Entonces, para mí con los animales, el animal sabe cuando si eres 10% honesto, si eres bajo, mediano, alto. Sí, 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 ellos saben, sienten tu corazón, sienten tu alma, sienten tu instinto. Entonces, si tú no eres honesto, no van a confiar en ti. Entonces, si no vienes con alma pura, ellos van a sentir que el animal, tu instinto, va a estar intoxicado por el hecho de que no estás viviendo a un 100%. Y ahora te pongo otra cosa más interesante y es un reto. Yo a veces sé que la persona no es honesta, pero no porque sea, porque no existe mala persona, sino porque tiene unas inseguridades tan grandes. Yo a veces noto que alguien me miente y a veces noto que no puedo confiar. ¿Qué te pasó, mi amor? ¡Ey, ey! Es y a veces ¡Uy, mi amor! ¿Qué te pasó? ¡Ay, está bien! Y a veces noto que yo no puedo confiar en esa persona. Espérame, que sí. Ese es su trabajo, alertar. ¡Shh! 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 Confiar en esa persona en este momento, no porque sea mala persona, sino porque detrás de una mentira a veces hay alguien que ha hecho algo malo, pero a veces hay alguien que tiene miedo a mostrar quién es. Y cuando yo le muestro o demuestro que esa persona que está escondiendo no solo no es fea, sino que es más bonita que la que está mostrando, que le pasa a muchos adolescentes, se sienten bien y ya puedo confiar en ellos. Entonces, muchos, esta sociedad de la desconfianza está basada en mostrar algo que no somos por miedo a no ser aceptados. Exacto. ¿Verdad? Exacto. ¿Y con los animales pasa eso? Me pasó a mí. Yo estoy muy libre, claro, conectado con los animales y quiero una relación igual con una mujer, igual, igual, al mismo nivel. Si la puedo tener con los animales, una confianza, un respeto y un amor a un nivel Dios, yo he tenido perros espirituales, yo he tenido perros que son ángeles, 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 él ha tenido perros instinto, Junior es un perro instinto, él estaba aquí para decirte el instinto, Daddy era un perro muy espiritual, súper. No lo puedes explicar de otra manera porque el hombre este tenía poderes, que solamente algo, algo de otro mundo los tiene. entonces eso es lo que yo estoy buscando y lo que yo quisiera que se reparara en Latinoamérica, la energía masculina, la energía femenina para que lleguen a la conexión, a la comunicación, a la relación que deberíamos de tener, tengas poquito dinero, medio o alto, porque el dinero no, el dinero, la fama y el poder, pues realmente no te asegura que vas a tener una relación increíble, muchas veces ahí es donde ves relaciones con mucho dolor, para mí una relación natural, simple y profunda es lo que busco, es lo que, es lo que, es mi nuevo sueño, yo quería ser el mejor entrenador de perros en el mundo, soy el mejor entrenador de perros en el mundo, rehabilito perros, pero quiero tener en una relación a ese nivel de conexión de alma, de instinto, de corazón, de mente, obviamente de cuerpo, pero eso es fácil, el cuerpo es fácil y quiero que Latinoamérica la tenga, porque es la forma más fácil de sanar la felicidad, de sanar la salud, de sanar el amor, de sanar la mente en un país, o países que se llaman países tercermondistas, donde el dinero y la educación no va a tener esa abundancia que tienen los países de primer mundo. Bueno, la educación emocional es de súper dotados en Latinoamérica, yo no les cambiaría por otros, para mí emocionalmente Latinoamérica son los primeros. Sí, pero que sea una emoción sana, algo sano, yo estoy buscando algo sano, yo estoy buscando lo que yo he encontrado con perros, tengo una relación súper sana con los animales, tengo una relación súper sana con la naturaleza, esta montaña es una relación que yo tengo con la naturaleza y siento que la deberíamos disfrutar seres humanos, entre seres humanos. yo te voy a poner un reto. Ok, el primer reto es el momento de tu vida en el que estás porque tienes que conocer a más gente, o sea, este momento de tu vida no necesitas, no busques nada, se tiene que dar la magia, ok, y para que se dé la magia no la busques, va a venir solito a ti y mientras tanto tienes que experimentar todo en tu vida. Relaciones con amigas de buenas pláticas, una relación mágica, puramente a lo mejor íntima, entregarse completamente a la relación sin un objetivo final, porque tú ya te planteas el objetivo, ya pones ya sin darte cuenta has puesto la casa, no, 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 entregarte plenamente a esa relación para lo que sea, para lo que te dé. Eso lo hacen más los jóvenes porque han nacido y cuando digo los jóvenes son la generación Z ni los millennials, porque han nacido en otro momento. Entonces, digamos que son más libres para vivir el aquí y el ahora con una pareja, hombre, hombre, mujer, mujer, da igual, entregarse y que se dé lo que se tenga que dar sin objetivos más allá del conocerse y disfrutarse. Nada más. Hazlo, disfrútate. ¿Por qué? Porque en ese momento vas a volver a ser niño. Te tomas muy en serio todavía y tienes una parte lúdica muy divertida que la tienes sobre todo entre los hombres. Entonces, los hombres te manejan mejor y cuando viene y cuando viene la mujer ya, ahora, va en serio, no, César, es una parte muy divertida que te cuesta más abrirla con las mujeres porque sientes que tienes que cubrir unas expectativas que si las mujeres te conocieran tal como eres, yo cuando te observo hablando con otros hombres digo, pero qué hombre más divertido, te sale la sonrisa, ¿no te has dado cuenta? Sí, pues me daré todo. Más. Liza. Y juega más a seducir, que es más retante. A mí me encanta cuando los hombres dicen yo voy a conquistarte, pero conquistarte es fácil, además yo me siento forzada, pero cuando tú seduces a alguien, en el fondo esa persona viene a ti, ¿qué, qué, 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 qué? Lo que haces tú con los perros. No haces así, no conquistas. Al final todos van detrás de ti, ¿por qué? Porque los quieren estar. Es un reto, oye, yo tengo muchos retos personales, que no creas. Por ejemplo, ¿sabes cuál es mi reto? Lo suelto aquí, salgo del closet. Me tengo que dejar llevar cuando bailo, que soy pambolera, o sea, yo empiezo a bailar con un hombre y le mando yo. Tengo que aprender a soltar. Me voy aquí a la Florita, a aprender a bailar y a dejarme llevar y llega un momento en que le sigo yo y pero que es que a ver si ya, déjate llevar, ¿no? O sea, también aprender a soltar. O sea, yo tengo mis retos, que yo no soy... A ser líder y a seguir. Sí. Y sabes una cosa, yo creo que hay algo que yo he aprendido con el tiempo, que no hay cosa más bonita que entregarse. Cuando confías... Pues es que es fácil entregarse después de la sanación y mi punto, mi punto, mi punto es porque veo a mis amigos y veo a México y veo a Latinoamérica y veo todo eso y hace falta... Todo el mundo me pide ayuda con los perros, todos, todo el mundo, todo el mundo. No hay ningún ser humano que si me ve no me pide ayuda con un perro. Puedo estar yo en un avión y el piloto sale de la cabina a pedirme ayuda. Llega la persona que te atiende en el avión y te pide ayuda. Viene la persona que está sentida a un lado mío y te pide ayuda. Entonces, todo el mundo, para mí, ir a disfrutar y todo eso, como tú dices, claro que sí y lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo, me la estoy pasando bien, acabo de llegar a Costa Rica, me voy a ir a México y estamos bien, estamos bien. Vamos a ir a España, ya sabes que a mí España es donde yo me voy a retirar. por la comida y porque la gente se siente, y se siente seguro, es seguro para mí España. Ok, tú dijiste que tenemos que dar una receta, vamos a dar la receta. ¿Cuál es tu receta? ¿Mi receta? ¿Quieres que yo empiece? Mi receta es que nosotros los hombres aprendamos el poder de ser vulnerables, de hablar nuestras debilidades, quote, unquote, aprender el concepto calma, y mente abierta, agárrate una manada de cabrones que te quieran escuchar o mujeres y simplemente expresa lo que está dentro de tu alma, lo que está dentro de tu instinto, lo que está dentro de tu corazón. Simplemente hay que tener un grupo donde tú te sientas seguro, donde tú te sientas en paz, donde tú te sientas amado, donde tú te sientas entendido para empezar a sacar esas cosas que no te hagan feliz, eso que te haga tener miedo, eso que te haga no quererte a ti mismo o que te bloquee o que te quite la dirección de lo que tú realmente quieras en tu vida. esa sería mi receta para empezar, imagínate mi papá hablando así, olvídate, mi mamá sería la mujer más feliz del mundo, verlo una vez, ser vulnerable, tener esa habilidad de abrir su mente y relajarse y decirle, María Teresa, ¿qué quieres que oiga? ¿o qué quieres que aprenda? ¿o qué hice mal? tú dime lo que sea, mi papá nunca lo ha hecho y yo he visto a Latinoamérica no hacerlo y si no lo hace a una mujer no lo hace a sí mismo, entonces para mí esa es mi contribución a Latinoamérica. Yo voy a ser un poquito más terrenal para que los hombres que nos están viendo lo primero entender que el final de una relación no es un fracaso, es un fin de un ciclo y que siempre tienen que ser caballeros y cuando digo caballeros y caballeras es acabar bien las cosas. Muchas veces acabamos mal las relaciones porque tenemos dolor y ese dolor nos hace ser peores personas, eviten eso. Otra cosa que es importante es entender que si estás en una relación no hay que dar nada por hecho. Las relaciones se tienen que reinventar. Ni tú eres la misma persona que cuando conociste a tu pareja ni tu pareja tampoco se vale cambiar. Hay que entender eso. Otra cosa que es importante en los hombres yo creo que es tener la capacidad de decirles yo no puedo con todo. Muchos hombres guardan esa fachada de fortaleza y a veces aguantan, 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 aguantan hasta que un día ya no pueden. Y entonces la esposa le dice bueno es que me mentiste no es que no quise no quise dejarte tanta responsabilidad a ti. Como amantes les puedo decir que un hombre a partir de los 40 o puede ser cuarentón o cuarentín y cuarentín quiere decir que es un hombre que es sano, sano de salud. Si no tiene colesterol, si hace ejercicio, recuerden que somos lo que comemos, nuestro cuerpo nos puede durar así hasta los 80. Podemos ser igual de buenos amantes y digo esto porque para el hombre tener una autoestima sexual adecuada les hace sentir más seguro. Claro. Un hombre es atractivo no porque nosotras le veamos desnudo, no. Un hombre a una mujer se nos hace atractivo porque es seguro, porque es sano y porque nos sabe dar placer y ese placer viene de ser sano, de ser saludable. O sea, que esa tradición de beber hasta arriba les va a hacer daño. Una copita así más no. Y por último, entreguense. Exacto. Entregarse no es una señal de la vulnerabilidad, entregarse es una señal de fortaleza. Exacto. Un hombre que se entrega al final te está diciendo este soy yo, a veces también necesito que me abracen, que me proteja y que me escuchen. Sí. Pues vamos a entregarnos a mis animales. Claro que sí. Las señales a los hombres y a las mujeres. ¿Cómo hacerlo? Las mujeres. Exacto. Yo les enseño los dos. Vámonos. Ahora tú, parte vulnerable. Los animales, ahora que estás, dices que estás en los cuarentinos. Sí, en los cuarentinos. Cuarentinos. O sea, el espíritu, el espíritu de un adolescente en la sabiduría de una persona más mayor. No, lo que me pasa es que cada vez yo creo que me estoy volviendo más consciente con todo. Ahora, para que te hagas una idea, lo llevo fatal una bolsa de plástico. O sea, cosas que antes yo no me gustan, no puedo con las bolsas de plástico. No puedo con el, pues, por ejemplo, con cualquier cosa que contamine. Me he vuelto extremadamente consciente. No puedo. Pero es una cosa que yo creo que, igual que, tengo un sentido de los fratos muy, muy sensible. Y la gente dice, oh, qué suerte. No, quita. No, es horrible. Porque llegas a veces y hay olores que te matan. Oye, la sexualidad. Sí, cuéntame. La sexualidad, el sexo, el making love. Yo crecí que era un tabú horrible, 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 horrible. ¿Cómo una mujer debe disfrutar su sexo? A ver, primero, hay dos cosas que son naturales en el ser humano, que es el comer, que es el instinto de supervivencia. Y el sexo. Y el sexo, que es el instinto de supervivencia. se matan por las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a ti te digo que no pienses en esa palmera en que estás pensando, en la palmera, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Nos han dicho culturalmente que no debemos de pensar en sexo. ¿En qué pensamos? Sexo. En sexo. Y como pensamos en sexo, que es parte de una faceta instintiva, y nos sentimos culpables que creamos un trauma. Un trauma, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Nos hemos creado traumas, hemos creado perversiones. Sí, perversiones. Y entonces, en algo que es tan importante que es la sexualidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a alguien le prohíben algo, si a alguien le prohíben algo, se vuelve una obsesión. Sí. La gran mayoría de la gente piensa más en sexo que yo. Porque para mí es natural. Es más, y como yo hablo de sexo, soy psicóloga y sexóloga, pues es como un chef, no me como cualquier cosa. Ajá. En cambio, la gran mayoría de la gente, como no tiene una relación sana con la sexualidad, hacen cualquier cosa con cualquier persona y no le dan el justo lugar a la importancia que tiene un encuentro íntimo con alguien. Sí. Yo siempre creo, más allá de que sea una pareja casual o tu pareja, un encuentro entre un hombre y una mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, si es un encuentro sexual, hay que poner mantel. Mantel. Mantel quiere decir como la mesa, hay que hacer las cosas bien, hay que tener un ritual. Ajá. ¿Qué le gusta a la mujer? ¿Cuál es el ritual de la mujer? A ver, ¿qué le gusta a una mujer? Lo primero que tenemos que entender es que a ti te gusta hablar de animales, a mí me gusta hablar de instrumentos musicales. Ok. Y los hombres son como los pianos y las mujeres son como los violonchelos. Tú tomas un piano y no hace falta afinarlo todos los días, pero fácilmente puedes hacer el ta, 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 ¿no? Más o menos, la gran mayoría de los hombres podemos saber qué les puede dar placer. ¿Y dónde? En las mujeres nosotros somos como los violonchelos. Un violonchelo es un instrumento que es madera que cada día va a ser distinto porque se va a dilatar o se va a contraer la madera en el que cada violonchelo tiene la nota en un lugar y lo que hace a un hombre buen amante es saber afinar su violonchelo. O sea, en el hombre lo importante es entender que lo que a una mujer cuando le tocas ahí es para otra es ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, los hombres tienen que tomarse el tiempo de descubrir cuáles son los puntos de placer de cada mujer y ojo, y en la misma mujer, por ejemplo, si una mujer va a vular, si le va a venir la regla, si no, si está en una situación emocional, lo mismo que le hacías un día, a lo mejor otro día no siente tanto. Somos más complejas. Eso es garantizado, ¿no? Somos mucho más complejas. No es una cosa que... Pero más agradecida, porque si tú te vuelves un buen afinador, César, ya la has hecho. El afinador Whisper, encantador de las afinantes. Pero a ver, tú eres muy instintivo, es solo escuchar, es ver. ¡Jo, qué bonito, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que no tienen en cuenta y entonces ven en la internet, oh, porque si le haces a esta mujer, todo falso. Cada mujer es un mundo. Y es que el dolor y el placer sigue la misma ruta. ¿A ti nunca te ha pasado que te duele la muela aquí, te lo sientes en la cabeza? No. ¿No? Bueno, pues a mí cuando me duele la muela, me duele la cabeza, ¿no? Porque el dolor, las rutas del dolor y el placer son únicas en cada ser humano. Entonces, nadie te puede decir a ti cómo sentir placer ni nadie le puede decir a otra persona. Entonces, eso que se dice en la internet de si haces esto, es el punto G y esto, eso es bullshitería. ¡Bullshitería barata! Sí, a ver, hay muchas cosas. Eso es mentira. Que el hombre ha oído, la mujer ha oído y lo baila a práctica. Por eso es que yo quiero dar una filosofía o una plática donde lo hacemos más. Preliminares, importante. Los preliminares, importantísimo. Siempre entender que una mujer pasa de cero a cien, tardamos más, pero una vez que ya estamos a cien por hora, duramos más, ¿no? Entonces, hay que entender, hay que descubrir sus puntos de placer, hay que darse el tiempo. ¿Y al hombre? El hombre tarda menos en calentarse normalmente, en prenderse, vamos a decirlo, ¿no? Sí, sí. El hacer sentir querida o estar agradecido de esa relación. La caricia, el qué lindo fue. Ojo, no le puedo decir, ¿lo hice bien, cariño? No, eso es un tache, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que no debe ser decir un hombre después del sexo? Ok, lo hice bien. Ok, no preguntes. ¿Cómo la tengo? Ok. Esas cosas de yo, yo, yo. La mujer, normalmente le gusta que... ¿Y la mujer, qué es lo que no puede decirle al hombre? ¿O qué es lo que no puede hacer el hombre? Me cumples. Te toca cumplir. Los he visto mejores. Eso es antes, entonces. Una mujer nunca debe comparar al hombre actual que tiene con otros. Eso no se hace. Eso, si lo hace una mujer, por favor, sálganse de esa mujer ni la conozcan, ¿no? Una mujer, otra cosa que no puedo hacer es que la relación íntima es una cuestión de cumplir. Un hombre tiene que cumplir conmigo. Un hombre no es responsable del orgasmo de la mujer. O sea, una mujer tiene que conocer muy bien cómo es su cuerpo y decirle al caballero, mira, aquí tengo mi do, mi fa, mi re. También, ¿no? Eso. Ok, también nosotros tenemos que empoderarnos para decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que no. Sí, la hace más fácil. Si un hombre hace algo que no te gusta, no le dices bestia, no. Le tomas la manita allá y te la llevas donde te gusta. Ahí está. O sea, no se vale regañar. La receta. La receta. La receta. Ojo. Fórmula no. Recetas. Recetas. Porque cada uno de nosotros tenemos un sazón del placer. Exacto. Claro que sí. A ti te gusta con más pimienta, a mí más con chistes. ¿Verdad? En tu vida, ¿cuál ha sido tu reto más grande? O retos. O uno de los retos más grandes que te dice, ¿sabes qué? Este realmente me ayudó a alinearme completamente. O me enseñó mucho. El reto más grande es aceptar que no podía con todo. Ok. O sea, yo tenía esa idea, yo quería ser súper mala, ¿no? Ajá. Y yo, esa vieja fórmula de decir, si yo hago esto, me lo propongo, sí. Si yo hago algo, me lo propongo, pero cuál era el costo emocional que estaba pagando. Y para mí, el mayor reto de mi vida es aceptar que muchas cosas de las que quiero, el costo emocional que voy a tener que pagar para llegar ahí, me va a dejar pobre, emocional y sobre todo personalmente. Exacto. El aceptar que todo en la vida tiene un precio y que hay cosas que no merece pagar, no merece la pena pagar ese precio. Exacto. No, ya no. Entonces, ¿cuál sería el consejo a la nueva, a las nuevas generaciones? ¿Qué les dirías tú? 2023, yo quiero rehabilitar este mundo, así que invito a personas que yo realmente respeto y admiro y quisiera que recibieran esa educación que yo quisiera haber recibido lo que tú estás diciendo, todo eso. Hubiera sido Playboy, No, ya no. Eso es lo que quería. No, pues hubiera sido grave, grave, no, mejor perro. Mira, yo creo que si volvieran a hacer, definiría lo que es éxito para ti. La gran mayoría de la gente piensa que éxito es reconocimiento. Y entonces, para mí, lo que me di cuenta es que éxito no era el ser reconocido por la gente que quería, sino éxito es hacer lo que quieres con la gente con la gente que quieres y sin tener que sacrificar valores que tienes. Exacto. Entonces, yo ahora mismo, César, me siento una persona exitosa. A lo mejor, en términos de fama, soy un poco menos famosa, lo cual no me importa, pero al final he conseguido trabajar en lo que amo con la gente que amo sin tener que pagar una factura emocional que me ha dejado amputada emocionalmente. ¡Qué palabrota, amputada! ¡Wow! Ahí está. Vamos a comer. Vamos a comer. ya toca, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!